Futura psicóloga, le gusta el teatro, la música. No llega al metro y medio, pero es una gran persona. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, señores, a la señora Chloe Chamorro. ¿La viste? ¿No la viste? A mi hija. Sí, es bajita, sí, un metro y medio, más o menos. Morocha, no se parece a mí, se parece al padre. ¿No? Chicos, no me contestan ni el teléfono, por favor. ¿Y saben qué es lo peor? Roberto nos hace cargo. ¿Hola, señor? Sí, señor, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Sí, señor, hasta luego. No saben lo enamorada que estoy de García, pero ¿saben qué es lo peor? Es mi jefe. No me voy a dar bola nunca, pero yo sé que voy a poder conquistarlo. Todos acá tenemos un hobby, ¿o no? Algunos se dedican al fútbol, otros a cenar té con un par de lápices. También están los que se dedican a la música. Pero ¿qué piensan del teatro? No es un pasatiempo tan común, ¿no? Les voy a contar cómo surgió mi admiración por este arte. Desde muy chica, hice danza expresiva. Una danza que mezcla el baile con lo expresivo del teatro. Y desde siempre me gustó trabajar con mi cuerpo, con sus expresiones, con mi capacidad de soltarme. Un día, cuando tenía alrededor de 13 años, tuve que ir a hacerme ver el sector dermatológico del hospital. Por un problema que me salió en la piel desde los 6 años. Y no se fue nunca más. Cuando le conté a la dermatóloga que nadie había descubierto la cura de este problema, me dijo que necesitaba liberar. Me dijo que probara haciendo teatro. Con esto en mente, y mi admiración por la gente que sabe actuar, empecé un taller. Esta actividad me ayudó a soltarme mucho más. Gané mucha confianza y perdí toda la vergüenza que me quedaba, que era muy poca. Además, aprendí a salir de mi mundo y a ser otra persona. Acá es cuando improviso, como en el teatro. Aprendí a salir de mi mundo y a ser otra persona. Además, aprendí a superar mis miedos desde lo ficticio. Y conocí gente genial. Durante los dos años que hice teatro, mi profesor fue Leandro. Un hombre que me enseñó que ser diferente no está tan mal. Y que por ser teatro, no somos bichos raros, como le decían a él cuando tenía mi edad. Además, me enseñó... Además, me enseñó a aprender de mis errores y a confiar en mí. En lo que me gusta hacer y en la gente en la que puedo buscar un soporte. Con esta actividad aprendí a salir del mundo. A hacer lo que quisiera hacer. Cuando y cómo quisiera hacerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestras vidas una persona que nos invita a seguir intentando, a no rendirnos nunca? ¿Y cuántos de nosotros tenemos en nuestras vidas una actividad que nos saca de todo? Como el teatro en mi vida. Yo sé que todos pasamos mucho tiempo preocupados por todo. Pero es muy bueno salir de la realidad. Encontrar lo que nos hace bien, lo que nos inspira. Ya sea el deporte, el gigami, el yoga, la música. Luego de dos años, tuve que dejar esta pasión. Pero como todos dicen, siempre se ve en los lugares en los que uno es feliz. Pude hacerlo porque hay un profesor en el colegio que dedica dos horas de su vida todos los viernes a dar un taller destinado a chicos de cuarto y quinto año. Él también es una persona a la que tengo que mencionar. Dani, el profesor de literatura. Muchos lo conocen. Dani, además de ponerte negativos por no leer o mandarte a estudiar, cambia su forma de ser en este taller. Es una persona totalmente diferente. Y a mí me enseñó a ver el mundo desde otra perspectiva y a darle otro poder a la actuación. Actuar me hace sentir libre. Y cada vez que estoy arriba de un escenario, lo disfruto como a nada más. Obviamente, los nervios son inevitables. Pero cada vez que me subo a un escenario, puedo ser una persona diferente. Puedo cambiar mi historia, puedo cambiar todo. Espero que algún día tengan la edad y los medios que tengan puedan encontrar la insistencia de Leandro y la pasión de Dani en su pasatiempo favorito, en lo que más les gusta. Ojalá algún día puedan salvarse de sí mismos y sentir esa satisfacción en su pasatiempo favorito. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.